¡Gracias! 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 Cada niño de la cúmica infantil se va a acercar al escenario y va a elegir a su padrino Como ya es de costumbre casi se ha convertido en una tradición Lo que pasa en este momento, elige mi padrino y ese padrino se va a encargar de asesorarlo de alguna forma en su formación dentro de la cúmica Así que vamos a empezar con la primera persona Y esta persona es Nina Nina Mas adelante Nina, por favor Nina y Oriana Alegri por favor Nina Y a elegir a su padrino o madrina Recuerden chicos que el compromiso pasa con regalos de cumpleaños Su mascota ¡Súper chino! Ella se va a encargar de repente con la rama ¿Quién es? Elige la unidad Un abrazo, un abrazo Va a ocupar el lugar El último Sandra, Mía, Marín, Mazanda Y Giordano, salvatoria Giordano, muy bien, ¿lo vas a levantar, eh? ¡Peluche! Vale, ¿quién es su padrina? ¡Oh, padrino! Muchos de ellos ya tocan instrumentos musicales Y buscan, pues, la afinidad Por su instrumento musical para buscar Otro simplemente porque Les ha agravado un nuevo Elijamos, por favor, elijamos a uno Ya, se perigió ¡Está buscando! ¡Llegamos! 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 ¿Jordano sigue buscando? ¡Llegamos! ¿Llegamos a lo de Blu? ¡Llegamos! 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 Gracias.